¡Ahí está! ¡Pedro Alonso! ¡Fuerte aplauso para Pedrito Alonso! Este sí que ya la hora la ha cumplido. Una hora y doce segundos solo para él. Algunos tardaríamos más y otros han tardado menos. Bueno, todavía quedan unos cuantos de los ochocientos que han salido. Recuerdo, por favor, que no puede haber nadie metido dentro de las cintas, por favor. Esos niños que están dentro de la cinta no pueden estar ahí dentro. Los niños no pueden estar ahí dentro. Gracias. Y ahí está buscando línea meta Beatriz Bastardo. Es que estaban esperando a papá y a mamá. Bueno, pues vale. Si no me quitan a nadie del medio, les dejamos. Venga, vamos a ver esa familia que llega. Ese aplauso para todos ellos. Ahí están buscando la línea de meta Carmen Andrés, acompañada por Gonzalo Alonso y compañía. Vaya Kiki, que te me ha puesto como un pano verde. Y otro más que llega meta. Ese aplauso fuerte también para ella. Últimos metros. Y ese aplauso para nuestra corredora Virginia Rodríguez. Ahí está otra de nuestra chica del CEREO que viene buscando meta. Ese aplauso también para ella. Ahí está buscando esa línea de meta una de nuestras valientes chicas del CEREO. Ahí está CEREO. Ahí está la línea de meta. Aquí está la línea de la meta. Allí está.